¡Cuidado César, cuidado con el 15 de marzo! El 15 de marzo es hoy. Pero aún no ha pasado. ¡César está aquí! ¡Clementia César para mi hermano en el exilio! ¡Denegado! ¡Muere traidor! ¡Ajá, vamos a ver! ¡Hijá, me los vamos! ¡Huyamos! ¡Vamos a matar! 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 ¡Tú! ¡Tú también, boludo! ¡Vamos a matar! Amén. Amén.